¿Te quedaste sin luz nuevamente? 33 alimentadores estuvieron fuera de servicio a consecuencia del temporal que se registró entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Los cortes afectaron a 90.000 usuarios de la ANDE. El gerente de distribución de la estatal eléctrica, Jorge Gamarra, explicó que el pico más fuerte de la tormenta fue entre las 22.30 y las 23.30 horas. Para la medianoche, 10 alimentadores volvieron a funcionar, pero no se pudieron reparar todos. En Asunción, algunas de las áreas afectadas fueron el barrio Republicano, Las Mercedes, Barrio Jara, Villa Aurelia, El Microcentro y otros. También fueron afectadas la ciudad de San Lorenzo, Fernando de la Mora, Villa Aliza, Luque y otros. Se espera que para el mediodía el servicio eléctrico sea restablecido en su totalidad. A comienzos de la semana, la ANDE comunicó que subirá la tarifa entre un 10 a 19%. Para La Nación, soy Álvaro Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!